Encuentran sin vida, taxista dominicano en Panamá, para desbojarlo de su vehículo. Un joven de origen dominicano fue ultimado por antisociales, quienes buscaban robarle su vehículo en un hecho ocurrido en el Parque Lefebvre, entre la calle 13 y 14 de Panamá, según los detalles de la Policía de Sanación. La información la dio a conocer el medio digital Diario del Siglo Panamá, quien señaló que se trata de Juan Alberto Sánchez Ortega, de 34 años de edad, oriundo de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, quien supuestamente fue llevado por la policía al Hospital San Miguel Arcángel, con heridas de armas blancas. De acuerdo con las autoridades, Sánchez Ortega, quien era taxista, falleció mientras recibía atenciones médicas en el referido centro de salud. Señalaron que el joven se desplazaba en su vehículo, marca Kia Río Color Blanco. La sección especializada en homicidio y feminicidio de la Fiscalía Metropolitana se encuentran investigando el caso y solicitan la colaboración de la ciudadanía para encontrar el vehículo. En todas partes del mundo hay casos, hay acciones, y este taxista dominicano en Panamá perdió la vida solo porque querían quitarle el vehículo. Todavía no han encontrado los responsables. Hasta el momento, aunque ya ha sido publicado en medios nacionales, impresos, digitales, como el diario El Siglo, todavía no han dado con los responsables. El joven, que apenas viajaba en un carro marca Kia Río, de color blanco, perdió la vida mientras buscaba la vida, quizás para mantener sus familiares, para enviar recursos, remesas, a la República Dominicana donde están sus familias. ¿Qué opinan ustedes de esto? Dejen sus comentarios, comenten, compartan este video, háganle saber a todos que están conectados con nosotros, activen la campanita de notificaciones luego de suscribirse, y así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerden seguirnos en las redes sociales, estamos en Instagram como arroba829music y el mío, el mío personal, arroba Adam Lester. ¡Nos vemos en el próximo video! ¿Ya te suscribiste a nuestro canal de YouTube? ¡Hazlo ahora! 829music mundial El canal con las noticias más actualizadas 829music mundial ¡Actualízate!